Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy nos estamos juntando con Natalia Cifuentes del blog Nati Cfit. Ella es chef profesional especializada en nutrición y dietética, dueña del blog Nati Cfit y del canal de YouTube Nati Cfit, en donde proporciona recetas saludables y sostenibles, ayudando a las personas a reciclar alimentos del día anterior, cocinar postres y otro tipo de comidas sanas y a sacarle el jugo a uno de mis utensilios de cocina saludables preferidos, que es el Air Fryer. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, bien. Natalia es nuestra primera invitada extranjera, internacional, ¿verdad? ¿De dónde eres Natalia? Bueno, en Colombia, vivo actualmente en Bogotá. Vive en Bogotá y tiene un blog con más de 90.000 seguidores y en ese blog ella comparte recetas, trucos y tiene esta combinación, esta sinergia súper interesante, súper importante entre la comida sana y la comida rica, porque al ser chef profesional puede darnos ese cambio, ese switch que necesitamos quizás para hacer más sabrosas nuestras comidas, lo cual me parece fenomenal y por eso me morí de ganas de conversar contigo. Así es, el problema es que muchas personas creen que por alimentarnos saludables tenemos que comer solamente ensaladas aburridas o una lata de atún o una pelluga de pollo simple, pero realmente cuando vamos a comer saludable podemos comer absolutamente de todo. La clave está en saber elegir las cantidades y los ingredientes. Mira, mejor dicho, imposible. Entonces vamos como que al plato de fondo de esta conversación que es, lo que yo estoy buscando es que la gente conozca esta maravilla conocida como el Air Fryer y quiero que nos cuentes tu definición como chef profesional. ¿Qué es un Air Fryer? Bueno, la Air Fryer es una herramienta súper útil donde podemos hacer muchas preparaciones. Podemos cocinar desde panadería, repostería, pastelería. Podemos hacer las proteínas de nuestro almuerzo, los carbohidratos. Podemos hacer un montón de preparaciones que se cocinan sin grasa a base de aire caliente. Es alucinante porque es a base de aire caliente. Lo que hace esta máquina es emitir aire alrededor de lo que tú estás intentando cocinar y al emitir este aire genera una reacción química que hace que los alimentos tengan la misma consistencia, sepan muy similar y se vean también muy similar a que los cocines sumergiéndolos en aceite, ¿verdad? Así es, sí. Tienen una apariencia y un sabor muy similar. Digamos que no va a ser 100% igual porque sería como imposible porque realmente son métodos de cocina diferentes. Pero sí se acerca mucho a lo que estamos buscando, que es tratar de evitar las frituras y aún así disfrutando de este sabor crocánico. Ajá, y ahí va la siguiente pregunta, ¿no? Si estamos tratando de evitar las frituras usando este método de cocción, significa que este air fryer tiene muchísimos beneficios, ¿no? ¿Qué beneficios nos puedes contar sobre este utensilio de cocina? Bueno, podemos disminuir el consumo de grasas. Cuando vamos a hacer una fritura, un proceso de cocción con fritura, sumergimos el producto totalmente en aceite y el producto no solamente va a contener la grasa que por naturaleza puede ya contener, sino que va a absorber mucha más cantidad de grasas. Entonces, al utilizar la air fryer, estamos logrando el mismo proceso, pero ahorrándonos el consumo de toda esta grasa. Mira, qué interesante. Es como lo mencionamos, ¿no? Es la alternativa a sumergir alimentos en grasa, en aceite de cocina. Y este utensilio se hizo muy famoso porque da unas papas fritas muy similares a las que consigues sumergiéndolos efectivamente en grasa, ¿verdad? En aceite. Bueno, hay realmente un truco para hacer las papas. Muchos personas me dicen, yo intento hacer las papas en la air fryer, pero no me quedan crocantes por todas las superficies. Hay una parte que me queda como mojadita, hay otra que sí me queda crocante. ¿Cuál es el truco para hacer las papas en la air fryer? Entonces, el truco es no poner una papa encima de otra. Cada papa la francesa tenga su propia superficie. Entonces, si yo voy a echar muchas, entonces me van a quedar unas en contacto con otras y entre ese contacto no van a poder quedar crocantes. El calor no va a llegar de la misma forma. Entonces, una papa por superficie y nada encima si tenga que hacer varias como tandas de papas en la air fryer. Hay otro truco que si quieren pueden utilizar un poco de aceite de oliva, como para untarlas, para darle un sabor, un sabor diferente, como un, por así decirlo, un look diferente a las papas y un poco de sal y nos van a quedar exactamente igual a las que picamos. Y ese truco está en relación por el tipo de cocción que le das, por el tipo de cocción que se da en este utensilio, ¿verdad? Por el flujo que tiene que hacer el aire caliente para llegar a la superficie de todos los alimentos que cocinas adentro. Así es. Si ponemos una encima de otra, digamos que el contacto entre los dos alimentos no va a hacer que el aire llegue con tanta potencia y no va a quedar como esa textura crocante que estamos buscando. Ah, qué interesante. Entonces, todo lo que pongo en mi air fryer es libre de culpas. Para empezar, yo quiero hacer acá una aclaración, ¿no? Un paso importante en este cambio de vida completo para un estilo de vida sano, este cambio de camino por el que estamos transitando muchos de los que queremos cambiar nuestra vida y tener una vida más longeva, más sana, con mayor energía, con más confianza, pasa por empezar a optar por este tipo de utensilios, de técnicas como las que nos está explicando Natalia, ¿no? Pero tenemos que quitarle la palabra culpa a la comida, sea de donde sea que venga, ¿no? Entonces, si yo le pregunto es libre de culpa, quiero que quitemos la asociación entre culpa y comida porque no nos va a llevar a ningún lado. Y vuelvo a hacer la pregunta, entonces, ¿se puede comer todo lo que quieras en el air fryer porque ya no es dañino, porque ya no, porque pierde la cantidad de calorías que usualmente tiene? Bueno, digamos que no todo, porque aún así yo puedo preparar mis tortas con la harina de trigo o con azúcar blanco, que es realmente lo que yo intento evitar y de ahí no sería tan libre de, bueno, como lo mencionaste antes, de culpa, no sería tan saludable. Entonces, aún así, así utiliza el air fryer, tengo que saber seleccionar los ingredientes que voy a meter dentro del air fryer. Mira, qué interesante, ¿no? Entonces, va mucho también por los ingredientes que eliges, porque definitivamente si vas y compras estas bolsas de papas precocinadas que ya vienen cubiertas en aceite y encima las echas en una sartén y a esa sartén le metes una taza de aceite para freírlas, pues definitivamente ahí tienes una bomba en muchos aspectos y muchos sentidos que vamos a conversar un poquito, pero tienes una bomba que es muy poco saludable. A diferencia de que si coges esas mismas papas compradas en supermercados, en estas bolsas, la echas en el air fryer y quizás no va a ser necesario que uses una taza de aceite, ¿no? Y lo mismo pasa con los nuggets, el pollo frito, el clásico pollo frito que compras en restaurantes que si tú lo haces en tu casa, bueno, si ves cómo lo hacen en el restaurante, en realidad te agarran, lo meten en una especie de recipiente lleno de rejitas, un recipiente con una cobertura de rejitas y eso lo sumergen en aceite, por unos minutos lo sacan y obviamente, a ver, este alimento no va a absorber todo el aceite, pero va a absorber una buena cantidad del aceite y ese aceite tú lo vas a consumir y ustedes tienen que saber que por cada gramo de aceite, de grasa que consumimos son nueve calorías. Entonces, una cucharadita de aceite es súper calórica y nosotros lo que tenemos que intentar es que este equilibrio entre calorías, entre el consumo y el gasto, sea lo suficientemente bajo que nos permita no subir de peso, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre sumergir tu comida en una sartén llena de aceite y meterla en este air fryer, pero también hay una gran diferencia entre esas papas fritas, cocinarlas en tu casa y quizás meterlas a un horno, que es algo muy similar a lo que hace el air fryer, ¿verdad? Es un horno en sí. Es un horno, pero digamos que es un poco más eficaz que el horno. La cocción es un poco más rápida y la textura sí puede quedar un poco más crocante que en el horno. Es un horno de convección, así se llama, ¿verdad? Bueno, el horno de convección es el que en el fondo tiene como un ventilador, entonces cuando lo prendemos el ventilador se activa y va a hacer que todo el aire quede uniforme por todo el horno. ¿Y el air fryer hace algo similar? ¿También tiene un ventilador? Hace algo, sí, hace algo similar, pero diría yo que por ser más pequeño y es un poco más potente, entonces digamos que hace las funciones un poco más rápidas. Puede ser lo que tarda en el horno 30 minutos y el air fryer puede tardar 20 minutos. Mira, eso es algo muy interesante que te quería preguntar, ¿no? Si todos los air fryer tienen esta forma media ovoide, futurística, o no, porque tengo entendido que hay muchos hornos súper profesionales que muchos de nosotros los tenemos en la casa y que tienen esta función de convección que quizás a veces ni siquiera es necesario que estés invirtiendo en este utensilio, sino el mismo horno que tienes en casa muy bueno puede servirte y dar esta función. ¿Es así o estoy equivocado? Bueno, los hornos de convección, digamos que sí es algo mejor que un horno normal porque hace que todo el calor se disperse de una forma equitativa por todo el horno, entonces los alimentos van a quedar igual de cocinados. No es tanto como antes que había unos hornos que solamente se calentaban abajo o arriba, entonces uno tenía que estar de dando vueltas o estar teniendo que este lado cocina más que el otro. El de convección cocina de una forma muy pareja, muy uniforme. La air fryer hace básicamente lo mismo, pero al ser más pequeño y más sellado, digamos que se potencializa su acción, por así decirlo. Por eso que logramos conseguir toques más crocantes, lo cual se asemeja mucho a las frijitas. Es alucinante la sensación, por ejemplo, en el caso justo de las papas fritas, que es lo que hizo que Stair Freire se ponga recontra de moda, ¿no? Y es que te da esta sensación de ser crujiente, de ser sabrosa. A ver, definitivamente no es lo mismo a lo que estás acostumbrado, pero lo que estás acostumbrado hasta qué punto es lo más rico y lo mejor. Yo estaba haciendo justo esa reflexión. Quizás nos hemos acostumbrado a comer la comida frita de esa manera, pero con este utensilio podemos darle un cambio y con la rutina se va a volver algo que vamos a disfrutar más, que igual no podemos estar consumiendo frecuentemente. Así se ve en el air fryer, este tipo de comidas que siempre tienen que ser fritas, ¿no? Sí, lo que pasa es que somos seres de costumbres, entonces crecimos comiendo cierto tipo de alimentos, utilizando otros tipos de cocciones y cambiarlo de momento a otro es muy difícil. Nos acostumbramos a esto y hacer un cambio requiere un proceso. Se requiere primero que todo voluntad, querer y segundo, empezar con un paso a la vez. No querer de una vez hacer todos los cambios en nuestras vidas porque nos vamos a terminar como aburriendo y volviendo a lo que hacíamos anteriormente, sino que empezar poco a poco. Entonces, voy a empezar a dejar de consumir alimentos fritos. Ese es mi primer paso, por ejemplo. Luego voy a empezar a reducir el consumo de azúcar y poco a poco voy haciendo estos cambios para que sean duraderos y sean algo deportivos. Mira, le he dejado en la yema el punto porque yo como es que recomiendo empezar a probar con este tipo de utensilios y hago la analogía con el que le digo que empiece a hacer deporte y no le da la gana, le molesta el deporte, no le gusta, no se da cuenta de los beneficios que va a tener. Y es muy similar a la persona que entonces la mando a caminar al comienzo. Primero caminas y luego trotamos y luego ya te mando las pesas. En este caso puede ser, ok, primero la comida que te gusta, tus papas fritas, tus nuggets, tu pollo frito. Ok, vamos a pasar de freírlo a usar este utensilio maravilloso que va a permitir que puedas seguir disfrutándolo, pero el camino por el cual queremos circular es que tú poco a poco vayas migrando a hacerlo menos frecuente el consumo de estos alimentos y más frecuente el nuevo estilo de vida que estamos recomendando. Entonces, a mí personalmente me parece que esta es una herramienta para la gente que está empezando súper importante porque nos va a permitir seguir disfrutando de vez en cuando esta comida que nos gusta tanto, que a veces puede ser media tóxica, de una forma un poco más habitual y nos da variedad. Y una de las cosas más importantes para que un nuevo estilo de vida y un patrón de alimentación funcione es que tú tengas variedad, opciones, para que puedas ceñirte más a este cambio. Porque si no tienes opciones, te aburres rápido y pateas el tablero y se acabó, ¿no? La gente, cuando te pregunta sobre qué cambios pueden hacer en su estilo de vida, en su alimentación, qué trucos, qué secretos pueden empezar a aplicar en su cocina diaria para bajar el contenido calórico y hacer más nutritivo y sano el alimento, ¿qué es lo que sueles recomendarles? Bueno, yo creo que el punto débil de la mayoría de las personas es el azúcar. Yo creo que es uno de los alimentos más adictivos, entonces es más difícil dejarlo o modificar. Entonces yo siempre les digo, si por ejemplo tú te tomas el café en la mañana con dos cucharaditas de azúcar, entonces vamos a empezar solamente con una cucharadita de azúcar y te vas a adaptar primero a este cambio. Cuando sea muy normal para ti consumirlo con esta cantidad de azúcar, vamos a disminuirlo otra vez a la mitad y si quieres puedes empezar a incorporar el sabor a stevia. Es un dulzante natural y saludable. Entonces poco a poco vamos reemplazando los azúcares por la stevia hasta que nos parezca ya como algo cotidiano y así ir haciendo los ramos. Las bebidas también es un punto débil de muchas personas. Entonces te tomas, yo les hago las cuentas. Entonces tú te levantas, con el desayuno te tomas un vaso de jugo, va uno. Luego en la media mañana te tomas otro vaso de jugo, van dos. Luego al almuerzo, uno o dos vasos más de jugo, entonces ahí van cuatro solamente hasta el mediodía. ¿Cuántas porciones de fruta te has comido solamente hasta el mediodía? ¿Y cuántas porciones más de fruta te vas a comer hasta la hora de dormir? Entonces lo mejor es cambiar por agua. Si es un proceso muy difícil, entonces vamos a empezar con el jugo sin azúcar. Cuando te familiarices con este sabor, el jugo aguado con bastante agua, es un lío. Y luego vamos a empezar a sacar la fruta y a quedarnos con el agua o a preparar infusiones. Podemos llenar una jarra de agua y sacar la fruta que más nos gusta, agregarle hierbabuena, menta, pillas de canela, dejarla en la nevera que ellos suelten el sabor, y así también es una forma muy fácil de hacer esta transición y abandonar el jugo. Entonces son pequeños detalles que podemos empezar a hacer en casa, que son muy fáciles y poco a poco ir dando pasos más grandes. Entonces voy a dejar de consumir del todo el azúcar cuando ya me acostumbran el sabor a stevia o cuando ya empecé a hacer esa transición. Ya no vuelvo a consumir jugo, sino que me como la fruta entera cuando me antojo de una fruta, que es ideal para aprovechar toda la fibra, todos sus nutrientes. Entonces ya no voy a hacer mis preparaciones fritas y no puedo utilizar el horno, el light sprayer, el sartén, voy a hacer salteado. Voy a empezar a estar consciente también del sodio porque eso también es otra problemática. Mucha gente cree que el sodio entonces no engorda, entonces no importa, podemos consumirlo. Cuando hay muchos alimentos que son altos en sodio, entonces también empezar a crear consciente, no solo el azúcar ni la frutura, sino también incluir este otro alimento, el sodio que también genera muchos enfermedades. Súper interesante lo que comentas porque esos pequeños cambios que estás refiriendo a la larga producen un impacto gigante en tu estilo de vida. Porque imagínate que si te estás tomando todos estos jugos de fruta, yo hace poco saqué un tuit en el que decía que la forma de consumir más óptima del ser humano la fruta no es en un jugo. De hecho, nosotros tenemos que aprovechar la fruta, meterle diente, morderla, masticarla. Es todo un proceso fisiológico que se desata en el cuerpo humano y si lo estamos ya licuando, estamos despojando para empezar a nuestro cuerpo este proceso fisiológico normal y en segundo estamos triturando fibra, estamos concentrando la fructuosa de la misma fruta. No me parece que no es sano, pero me parece que se puede abusar muy fácilmente de ella. Y cuando tú masticas algo, empiezas este proceso fisiológico que también te ayuda a saciarte más rápido. Es toda una conexión que se da en tu cuerpo cuando tú estás haciendo el proceso de alimentarte. Y el simple hecho de que tú estés quitándole el azúcar a tu café, que estés pasando de jugos de fruta, tres jugos de fruta, a quizás una porción de fruta masticada y una vez al día, estás hablándome de grandes cambios que van a impactar en el consumo de carbohidratos que terminan fácilmente almacenándose como grasa cuando hay un exceso calórico. Y ese pequeño tipo de cambios chiquitos que tú mencionas, terminan generando pérdidas de peso gigantescas cuando se mantienen en el tiempo. El tema del sodio también es súper interesante porque muchas de las personas que son de las que se toman los dos cafecitos, los cafecitos con las dos cucharadas de azúcar, la crema o la leche y encima los jugos de fruta, son personas también que probablemente ya tienen problemas de hipertensión, de diabetes, y a veces recargar tu cuerpo con sodio por estas bebidas azucaradas va a hacer que la balanza se incline hacia una posible hipertensión, hacia un posible daño a los riñones. Entonces, son cambios que se pueden aplicar ahorita y que son y que pueden hacer una revolución total en tu estilo de vida. ¿Qué otro cambio es de los que mejores resultados te ha dado en tus clientes, en tus pacientes? Bueno, digamos lo que más me preguntan es sobre el pan, el consumo de pan. Eso es algo que a muchas personas se les dificulta dejar. Están acostumbrados a comer el pan blanco. Entonces les digo que al menos hagamos una transición a productos con fibra. Entonces busquemos en la tabla nutricional por porción tenga de 3 a 4 gramos de fibra. Entonces no solamente nos dejemos llevar porque el empaque es cafecito, tiene unas ramitas de avena, se puede integrar, se puede decir, no siempre es así. El color se puede añadir muy fácil en el pan sin necesidad de que sea integral. Entonces hagamos el esfuerzo, volvemos la tabla nutricional, informémonos de verdad que está hecho, leamos los ingredientes, el primer ingrediente que sale es la mayor composición de este producto y vemos que dice harina de trigo fortificada y luego vemos que dice harina integral y que le meten la parte integral, ya la están embarrando porque el mayor ingrediente es harina de trigo normalita sin que sea nada de fibra ni nada de integración. Entonces es muy importante que también vamos a consumir pastas, hacer este cambio por pastas al menos que sean integrales y hacer el mismo proceso. Leer tabla nutricional, leer ingredientes, e intentar si podemos y si nos gusta también el arroz podemos saltarnos a esta parte integral. Ya tenemos muchas opciones en los supermercados, en los mercados que brindan la parte de productos sin fibra y productos con fibra. Justo esto que mencionas, el pan, haciendo como que un poquito de actualidad, creo que hacer pan en tu casa es una de las cosas que más de moda se ha puesto por lo menos acá en Perú durante esta cuarentena. ¿Por allá también se ha puesto de moda que cada uno en su casa haga su pan? Sí, he visto que hacen mucho pan en la casa, pero lo ideal es hacer un pan versión saludable. Entonces yo en mi cuenta de Instagram, en mi canal de YouTube tengo varias versiones de pan. Tengo pan de piña y cojo, tengo pan de avena, pan de almendras. Hay muchas opciones de pan que podemos hacer conservando todos nuestros alimentos naturales, utilizando harinas saludables, grasas saludables, embulsantes saludables y que aún así podemos hacer con ellos lo que queramos, tostadas francesas, sándwiches, utilizando para el desayuno, para acompañar una cena sin tanto remordimiento de estarle emparrando con un pan normal. O sea, en su blog, en su Instagram pueden encontrar todas estas recetas como en su canal de YouTube. Pero me llama mucho la atención regresando a nuestro, al super air fryer, que es, tú me dices que puedes hacer incluso pastelería con el air fryer. Como que, ¿qué tipo de cosas has podido cocinar en este pequeño utensilio? Bueno, yo he hecho de todo, yo creo que lo que se permita hacer en el air fryer yo lo he hecho. He hecho panadería, galletería, muffins, he hecho mi desayuno completo también, entonces hago como unos huevos en unos cocots que son unos recipientes, he hecho churros, bueno, yo creo que de todo, todo tipo de proteínas, desde pescados, mariscos, pollo, res, verduras, también las he hecho ahí, de todo, lo que no aprende yo creo que lo he hecho. Incluso tienes una guía tú de cocina con air fryer, ¿verdad? Sí, así es, yo tengo un recetario con una air fryer, son aproximadamente como 10 recetas donde pueden aprender a hacer pan en la air fryer, hasta brochetas, bueno, de absolutamente todo, ahí en mi blog, en mi Instagram, lo pueden encontrar, lo pueden escribir y yo se los voy a estar enviando. Aprovechen todos la oferta, porque Natalia nos está haciendo un regalo al pueblo peruano. Entonces, yo quiero rescatar una cosita más sobre el air fryer y es, imagínense que querían efectivamente freír pollo. Vas a usar tres tazas de aceite para freír una cena de pollo versus el air fryer que en algunos casos incluso no tienes que ni siquiera añadir aceite. A veces se puede cocinar esta proteína con la misma grasa del mismo producto animal que estás poniendo a cocinar ahí. ¿Verdad Natalia? ¿O si necesitas siempre poner un poco de aceite? No, no se necesita siempre poner aceite. Por ejemplo, cuando yo hago mis muslos de pollo apanados y la mayoría de las personas lo fritan, yo lo que hago es simplemente pasarlo por huevo, lo paso con una harina saludable, por lo general lo paso en harina de almendra o harina de avena y asimismo lo meto a la air fryer solo, sin nada de grasa y él se me cocina y me queda como la capa de afuera crocante como si hubiera pasado por un proceso de piscina. Entonces, estamos hablando de que con la receta de Natalia puedes ahorrarte tres tazas de aceite en una comida que va a quedar igual y en algunos casos para algunos paladares incluso mejor. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Tu consumo calórico de aceite. Las grasas lamentablemente por muchos años la ciencia les dio con palo porque se pensaba que eso era el gran causante de obesidad y eso no es cierto. Ahí tenemos grasas saludables y tenemos grasas que no son tan saludables. El aceite vegetal que usamos para freír ingresa dentro de estas grasas que no son saludables y que tenemos que tratar de evitar pero no solamente por su alto contenido calórico sino que en el momento en el cual tú lo fríes tú lo calientas se producen reacciones químicas que hacen que la comida que estás preparando empiece a contener aditivos propios de la reacción química que pueden ser incluso cancerígenos está descrito que la comida frita cuando tiene esa coloración oscura puede tener compuestos cancerígenos y puede exaltar problemas cancerígenos y por eso es que se recomienda evitar las frituras pero con el air fryer tienes una alternativa muy interesante para seguir consumiendo las cosas que te gustan y seguir y encima evitar estos daños que no tienen nada que ver con tu ganancia de peso que tienen que ver con daños al ADN celular que todos poseemos ¿no? ¿qué es lo más raro que has cocinado en tu air fryer? bueno yo creo que churros fue lo más arriesgado que hice en el air fryer los churros son muy característicos de que tienen que freír sí o sí porque es como lo tradicional entonces dije no bueno voy a hacer mi propia receta aparte que le hice versión saludable con harina y avena no lo freímos sino que los cocinamos en la air fryer ¿y los churros allá en Colombia también tienen manjar blanco adentro? crema dulce de leche en ocasiones lo rellenan de bocadillo de queso de mermelada de dulce de leche acá lo rellenan de lo que pueda o sea ese sí es una bomba pero así con todo al hígado sí pero tenemos una opción saludable que podemos encontrar en tu blog y en tu canal de YouTube ahora regresando a cocina sana ya no solamente yendo a buscar a Natalia la especialista en air fryer sino a Natalia la chef profesional con estudios en nutrición yo hombre digamos que tengo muy poco tiempo en el día por el trabajo y porque en la noche me voy a jugar fútbol o porque quiero pasar más tiempo con mi familia ¿cómo puedo hacer para comer sano cocinar sano mejor dicho sin tener que dedicarle tanto tiempo a la cocina? bueno lo primero yo creo que es como no llevar la tentación a casa si uno empieza a llevar paqueticos y dulcecitos y cosas altas en azúcar tarde o temprano no lo vamos a terminar comiendo entonces evitar eso lo segundo es no llegar como a extremos de hambre entonces estar muy pendiente de los horarios de la comida si voy a salir y voy a tardar entonces me llevo un snack seguro saludable para evitar que en la calle me coma mucho hambre y tener que comerme cualquier cosita que encuentre en la esquina que por lo general no es nada saludable entonces empezar como a cargar snacks a llevar en el carro a llevar en mi bolso cosa segura otra cosa que es muy importante es hacer como meal prep que es las preparaciones de mis alimentos es como un plan de alimentación que yo mismo puedo hacer digamos que todos estamos ocupados nosotros nos queda tiempo de cocinar todo el día entonces lo que hacemos es sacar un día a la semana puede ser el domingo si tenemos libre por lo general y organizar varias comidas entonces puedo hacer lentejas garbanzos frijol arroz porcionarlo y congelarlo y me dura de 3 a 6 meses perfectamente entonces me va a alcanzar con tranquilidad para toda la semana también puedo hacer vegetales la zanahoria la arveja los maicitos no sé las habichuelas la remolacha el brócoli coliflor todas estas verduras también las puedo congelar y luego sacarlas las voy a congelar como la espinaca ya sé que no me sirve para una ensalada pero me puedo preparar sopas y cremas las sopas y las cremas también las puedo congelar entonces son como comidas express que puedo tener en mi congelador y en cualquier momento sacarlas y consumirlas entonces si quiero sacar una crema lo único que tengo que hacer es descongelarla en una olla y listo si quiero mi arroz lo caliento en el microondas o lo caliento también en una olla y ya tengo arroz hecho ahí en el instante no tengo que siempre sacar tiempo para el almuerzo para la comida para el desayuno porque hay veces eso es lo que nos da pereza y terminamos que irnos de homicidio que es algo más rápido tenemos mucha hambre o comiéndonos cualquier cosa un sándwich o algo que nos haga tan nutritivo entonces debemos como prepararnos estar preparados para esos momentos de hambre porque uno no piensa cuando tiene mucha hambre y no dejar pues que como que esto se apodere en nosotros sino que tener como todo un plan mira que es sabio lo que has dicho y es más incluso quiero como que recapitular dos cosas que son demasiado poderosas y demasiado aplicables y útiles en el cambio de estilo de vida el primero no lleves las cochinadas a tu casa yo una técnica de todo con mi esposa es ok queremos un chitmio por así decirlo no queremos unos helados un postre o así y queremos verlo por ejemplo en la casa viendo una serie una película ok lo que llevamos a la casa es para ese momento y de ahí se va el tacho nada que la torta del cumpleaños se guarda no eso se regala inmediatamente y eso y eso no sabes cómo nos ayuda porque cuando no está en la casa no te queda otra opción que ir a las compras saludables que tienes por más que tengas que cocinar y demorarte es más probable que no consumas cochinadas y ok tienes que superar el delivery ¿no? que es lo que también estabas mencionando y también una vez más esto de preparar tu comida con anticipación es un datazo y a ver no veo mucha gente que lo haga y es algo que se suele atribuir un poco más a estas personas que tienen un estilo de vida súper estricto y súper rígido pero no siempre tienen que ser así por ejemplo uno de los mejores consejos que escuché una vez fue del coach Harry Stenning que es un coach limeño y que dijo las dietas se tienen que empezar los domingos no los lunes porque el domingo tienes tiempo para reordenarte tienes menos estrés no te come la locura del lunes y aprovechar también el domingo como tú bien lo has dicho para cocinar esta comida con anticipación y a veces pues la gente puede decir no pero vas a ver feo con el tiempo etcétera la comida se conserva se conserva muy bien y hay muchísimas guías sobre preparar comida con anticipación para que no sepa feo se mantenga todas sus propiedades y te permita salir del apuro ¿qué consejos tú le darías a la gente de quien empezara a quizás cocinar con anticipación y empezar a congelar para la semana? bueno si muchas personas tienen miedo de congelar porque creen que se pierden vitaminas no se alcanza a perder ni la mitad de todos se pierde un porcentaje muy muy pequeño entonces aún así los conservan nos va a ahorrar tiempo sabe exactamente igual como refiner yo lo hago mucho aquí en mi casa yo mantengo lentejas congeladas arroz verduras las carnes porcionadas pueden ser marinadas o ya precocidas también porque me agilizan el tiempo yo me voy todo el día de trabajo y llego cansada y muchas veces yo no quiero ni pensar en cocinar que me queda muy fácil sacar del congelador algo que ya está hecho la verdad es que si se los recomiendo anímense a hacer porque realmente el sabor no les baja más lo único que en medio puede variar es la cantidad de toque de sal entonces ustedes simplemente lo prueban y si tienen que agregarle más porque tal vez perdí un poco de sabor pues le agregan un poquito de sal y ya no van a tener que hacerle absolutamente nada más entonces es una muy buena forma de organizarnos de organizar a las personas que tienen familias grandes tienen que llegar cansados del trabajo a cocinar y hacer un montón de cosas entonces esa es una estrategia genial que les va a servir mucho y ahí entra también a tallar la importancia de los condimentos porque mira los condimentos están muy infravalorados y te ayudan a darle un cambio al sabor de tu comida y ok ese pollito a veces si lo sacas del congelador o esos vegetales a veces pueden estar si los recalentaste de más pueden estar un poco secos pero con un buen condimento puedes rescatarlo y también te permite llevarte esa comida al trabajo que te salve estos momentos de angustia es la verdad una súper buena técnica y es algo que tenemos que empezar a quizás promulgar un poco más Natalia ¿qué se viene para el blog? ¿dónde te pueden encontrar las personas que están escuchando esto? algo sé que hay unos talleres de alimentación saludable ¿nos puedes contar un poquito de eso para ver si alguien se anima a inscribirse? bueno me encuentran en mi cuenta de Instagram como Naticefi igual es mi canal de YouTube tengo recetas totalmente diferentes en ambas plataformas yo constantemente estoy subiendo tips de cómo llevar una alimentación saludable les estoy mostrando yo que estoy almorzando cómo preparar cosas rápidas aparte de las recetas que subo fijas en las mis historias también constantemente muestro cómo preparar un arroz de espinaca o cómo hacer esta crema como otros tips para complementar toda nuestra alimentación y estoy realizando unos talleres virtuales tengo uno de desayunos saludables de cómo romper este ayuno que es tan importante romperlo correctamente con los alimentos que realmente nos van a aportar muchos beneficios para nuestra salud el 10 de mayo es un domingo las personas que estén interesadas o que quieran un poco más de información me pueden inscribir ahí en mi Instagram y yo les voy a estar enviando toda la información y las preparaciones que vamos a realizar ya saben gente nosotros estamos saliendo de cuarentena el 11 de mayo así que salgamos una cuarentena saludable con este taller de Natalia Natalia mil gracias por haber podido juntarte un rato a conversar conmigo yo sé que te agenda entre los talleres y tu blog para full y espero pues que más adelante nos demos el tiempito de volver a juntarnos para hablar algo más sobre salud y cocina rica claro que sí muchas gracias a ti por invitarme a todos los que nos están escuchando espero que les haya servido que los hayamos como inspirado a iniciar un estilo de vida saludable que vean que no es difícil no es aburrido no tiene por qué ser la comida así como insípida ni maluca todo es delicioso podemos comer desde tortas brownies postres hasta un almuerzo una cena espectacular y muy fácil de realizar buenísimo mil gracias Natalia te mando un abrazo acá desde Perú y sigue con el súper buen trabajo que haces cuídate chao chao muchas gracias que estén bien chao chau 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 chau